Tres segundos de mi vida, en mi mente, en mi familia Poco a poco viste en blanco, entre tantos me cegaron No podían, eran varios, ese toro salió bravo Ex amigos se voltearon, esos tiempos se acabaron Ahora vengo renovado, con Dios Padre de la mano Quien me guía siempre a diario, con pelo dejo en sus manos Bendecido en donde ando, mis hijos lo que más amo Y esa dama por un lado, en las malas no me ha dejado Estos versos son relatos, de quien vive pa' contarlo Somos hombres, no payasos, el respeto me he ganado Despacito y a mi ritmo, sin rendirme Aquí sigo, por la vida, escalando Tengo metas y voy a lograrlo La ruleta va girando, las cartas se han volteado Un día estás muy arriba y al otro tal vez abajo La moneda da mil vueltas, eso ténganlo presente Tú puedes tenerlo todo, mañana desaparece Nada será para siempre, eso ténganlo seguro Seguro me siento ahora, el pasado fue muy duro Con la mente positiva, así me iré cantando Contento así me despido por lo bueno y lo malo Bueno y malo Bueno y malo